esto señores así es como se clona un disco duro a un ssd gratuitamente porque porque el programa te da 30 días gratuito ilimitado que la recita como estamos espero que estén muy bien señor yo estoy perfectamente si se lo estaban preguntando verdad hoy les traigo hoy les traigo un tutorial bien bien rapidito bien express porque porque si me gusta hacer los vídeos tutoriales rapidísimos y de qué se trata este tutorial pues bueno como le dice el título se trata de cómo vas a clonar un disco duro a un sd o un disco duro en general pues yo voy a colar un disco duro a un ssd justamente en este momento para eso estoy haciendo tutorial y es bien sencillo así que vamos ya para no tardarnos mucho y bueno básicamente es entrar a google buscar este se llama macrón reflex este este programa es gratis por 30 días entonces lo puedes descargar gratuitamente vamos allá dile que haya más home user si eres un eres un eres un account home user entonces aquí en africano la fruta ahora 64 bits que es mi caso según sea tu caso pues tú lo descargas aquí te puedes registrar ya sea con google o con windows yo lo voy a hacer con google punda batallando ok ya me registré y automáticamente se pone mira aquí si lo puedes ver se pone a descargarlo así que estamos esperando a que se descargue el este pues en la versión gratuita de 30 días la verdad nomás lo ocupo una vez para que lo voy a comprar no lo necesito más que en esta ocasión y bueno pues una vez descargado pasamos a instalar lo que es bien sencillo que va a hacer pues next 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 y a boom boom solito va a ser el trabajo le vas a dar unas pequeñas este pues sí instrucciones dice bienvenido al asistente ok si siguiente acepto los términos como cualquier programa que tú instalas dice prueba 30 días ok si es lo que necesito así que vamos a resiguiente esa prueba caducará si me parece perfecto listo y bueno pues aquí pones tu correo con el que te registraste y pues ya la siguiente ya esto que sigue pues ya lo dejas y la verdad que no hay mucho que moverle las next e instalar se va a terminar instalar y continuamos con el tutorial ok aquí vamos finalizar y dice debes de reiniciar debes de reiniciar la computadora para que guarde los efectos o los cambios que le hiciste así que vamos a reiniciar y regresamos y bueno una vez que ya reiniciamos pues vamos a abrir el programa y nos va a aparecer esta información de inicio así dice que elijas el tema de interfaz pues yo lo dejo así en blanco ya si lo quieres de otro color azul lo oscuro gris está lo que tú quieras lo voy a dejar en claro porque la verdad es algo insignificante y no tiene nada de importancia y bueno ya estando aquí pues vamos a seleccionar que queremos clonar este disco cual este disco es el que queremos clonar entonces vamos a ponerle clonar este disco entonces ya aquí me lo seleccionó me está diciendo que es este mismito este mickey este entonces vamos a seleccionar a donde queremos este pues que se clone este disco o sea al disco virgen pues entonces vamos a seleccionar un disco para clonar vamos a aplicarle aquí y me va a aparecer todos estos y cuál es el que necesito yo pues es este porque este pues no tiene nada información se dan cuenta los demás si tienen información estos no tienen información entonces vamos a seleccionar este disco y que le decimos que le decimos que queremos clonarlo entonces vamos a copiarlo aquí tenemos dos opciones puedes seleccionar desplazamiento y longitud exactos de la partición que es lo que va a hacer es lo va a meter así tal cual como está y el otro es reducir o extender para llenar el disco destino que es esto si por ejemplo el el disco al que a donde vas a clonar recibir un poco más chico entonces lo que hace esto la reducción es pues obviamente la partición la hace más chica para que pueda meter pues para que pueda entrar no y la otra te lo exactamente te lo va a copiar como estos vamos a copiarlo porque espacios y tenemos mira lo ponemos un punto aparece en verde es si esto estuviera mal aquí apareciera en rojo este los cuadritos te das cuenta es el indicativo de que si se hace si se arma si se hace la machaca entonces ya lo que tenemos que hacer es siguiente tenemos todo este espacio libre obviamente no vamos a darle siguiente y aquí si tú quieres añadir alguna otra cosa pero la verdad que no queremos añadir vamos a darle siguiente y ya te dice la información que va a hacer de este disco bla 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 al destino si simón simón va a bla bla entonces si vamos a hacer un disco origen un disco destino vamos a siguiente ya final de una vez le hemos puesto finalizar no pero quería que lo vieras pues chingado y le vas a poner finalizar y ahí que vamos a hacer va a ejecutar esto pero antes de aquí tú puedes hacer una opción de guardar este archivo como una copia de seguridad y ya te lo pone aquí en el one drive si lo quiere hacer yo la neta no lo quiero hacer simplemente quiero ejecutar esta copia de seguridad ahora no de acá es que mañana la pose no ahorita entonces le damos ok y adelante que esto va a empezar a ganar va a empezar a ganar ya dependiendo el tamaño de tu disco duro o de tu ssd pues es lo que va a tardar en hacer la clonación vamos a esperarlo yo creo que lo voy a adelantar un poquito porque si va a estar pues iba a estar un poquito tardado porque la neta si tengo bastante información como te diste cuenta pero pues bueno le adelantamos en lo que lo que termina y vemos que va al 83% la verdad ya casi ya casi va alrededor de una hora la madre o sea si tenía mucha mucha información pero vamos a seguir esperando para que pues tú no estés esperando conmigo así que yo creo que va a tardar como una hora 20 una hora y media máximo es lo que creo que vaya a tardar esto y pues ya estamos en el 99 por ciento señores esperamos que ya termine porque si ya pasó alrededor de la hora y media como les decía si más o menos lo que llevamos de tiempo y pues ya hasta sueño me estaba dando de esto porque estoy grabando la noche a la joya todos los ojos rojos pero bueno vamos a esperar que termine ya para ver el último paso ya que realmente es cerrar todo y pues ya el último paso realmente es cambiar el disco que tengo el que me está dando fallas que es un disco este mecánico por este estado sólido para que funcione a la perfección pero vamos a esperar a que termine para pues ya finalizar el vídeo y listo señores ha terminado de clonar aquí acabo de decir aquí dice clonación correcta entonces una hora 48 fíjate calculé mal una hora 48 minutos con 51 segundos casi una hora 50 casi dos horas cabrón esperando esto pero si era demasiada información lo que tenía y básicamente esto así es como se clona un disco duro a un ssd o puede ser de disco duro disco duro de sd ssd como se te pelana pero así es como tú lo clonas como lo puedes clonar gratuitamente porque porque el programa te da 30 días gratuito ilimitados o puedes hacer toda la copia que tú quieras y pues sin limitaciones entonces es muy buena opción para que la descarguen y pues nada señores sería todo ya no más como les digo yo voy a probarlo voy a cambiar el disco duro para probarlo y pues aquí abajo les voy a dejar digo no gano nada pero para que ustedes no batallan les voy a dejar el link de esta aplicación de este programa para que ustedes si tienen la necesidad pues los carguen directamente sale vale pues espero que les haya gustado este vídeo y sobre todo que les sirve este vídeo porque es lo importante así que ya saben que mi nombre es es el eta y no se olviden de suscribirse compartirlo y darle ese fuerte like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye